Más información www.maritza.com Más información www.maritza.com Tiene a su hijo, tiene esa chispa para trabajar en el día a día Carolina. La chica más nueva del equipo, tiene una carrera de informática. Siempre está muy sonriente y está platicando y trata de convivir mucho con todos. La experiencia que yo he tenido en esta empresa ha sido altamente gratificante. Todas las personas me recibieron con mucho aprecio. Pues para mí ha sido maravilloso porque es la que me está dando la oportunidad de ser feliz, porque yo soy feliz aquí. Me gusta porque voy aprendiendo muchas cosas que no sabía. Tenemos buena comunicación. A mí me gusta mucho trabajar, trabajar. Finalmente como cualquier empresa todas tienen sus reglas y las personas son tratadas por igual. Son personas increíbles, muy humanas, gente extraordinaria. Son personas increíbles, muy humanas, gente extraordinaria.